Último momento Último momento En efecto compañero, muchas gracias Vea usted lo que ha acontecido acá en Bueno, frente al boulevard internacional de la ciudad de la entrada de Copán Precisamente en el barrio La Joya En el interior de una conocida imprenta ha sido ultimado Una persona del sexo masculino, esto de varios impactos de bala Al parecer pues como se ve en la escena Podría tratarse de un joven entre 20 y 25 años de edad Él viste pues una camisa color azul celeste Pantalón de tela color khaki Él ha quedado tendido boca abajo Sobre el piso del interior de este establecimiento Conocida imprenta Quien presenta varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo Vamos a mostrarles acá el movimiento Cómo se está viviendo la escena Aquí en la ciudad de la entrada de Copán En el barrio La Joya Acá es donde precisamente se ha suscitado este violento hecho Ya la policía nacional se encuentra en el lugar Ya han acordonado la escena Según manifiestan testigos del hecho Escucharon varias detonaciones producidas por armas de fuego Segundos después dos personas aún desconocidas Salieron desde el interior de este establecimiento Abordaron un vehículo tipo pick up Y se dieron a la fuga con rumbo desconocido Dejando en el interior de este establecimiento el cuerpo sin vida De esta persona que usted está viendo en pantalla Lamentable lo que acaba de ocurrir acá En el barrio La Joya De la ciudad de la entrada de Copán Estaremos a la espera de la llegada De los elementos de la DPI Ministerio Público de Medicina Forense Para el respectivo levantamiento cadavérico Y así obtener más datos Sobre quien podría tratarse Esta persona que lamentablemente Acaba de ser asesinada con armas de fuego Aquí en la ciudad de la entrada de Copán Por el momento Su identidad, su lugar de origen Sus datos personales Pues se desconocen Desde acá compañeros Esto es lo que podemos informar A esta hora del día Desde el barrio La Joya De la ciudad de la entrada de Copán De último momento Sobre este nuevo hecho violento Que ha dejado a esta persona sin vida Sin más que informar Con las imágenes Último momento